Hola, buenas tardes, pues así es, a esta hora desde el puente Francisco de Paula Santander que comunica la capital de Norte de Santander con el municipio de Pedro María Oreña en el estado Táchira, Venezuela se registran fuertes enfrentamientos entre el Escuadrón Antridisturbios de la Policía Nacional y algunos maleteros, aproximadamente 300 maleteros protestan y manifiestan su inconformismo frente a los operativos que de manera continua hace la Guardia Venezolana el ESMAD ha intervenido pues para regresar la movilidad y el orden a esta zona de frontera en el sector del Escobal y en estos momentos pues hay momentos de tensión entre la comunidad que habita los sectores pues aledaños a este puente este puente ha sido cerrado ya en varias oportunidades durante los recorridos del 2014 algunos manifestantes le exigen una solución al gobierno nacional y venezolano de inmediato que no dejan trabajar en la trocha, entonces están quitando demasiada mercancía entonces ese es el motivo, estamos cerrando están quitando demasiada moto, tenemos como unos 5 compañeros presos y nada, que los sueltan entonces requeremos que los suelten, que no hayan trabajado porque no nos dejan trabajar si señores, estamos denunciando, la Guardia Bolivariana de Venezuela es muy abusiva nos quitan los combustibles, las cenas, un clito de carne nos dañaron los puentes para los contrabandistas y estamos denunciando a través, eso fue el incendio que pasó el día sábado ahora estamos denunciando que han sido golpeados los maleteros entonces exigimos soluciones al presidente Maduro al presidente Santos para que esto venga a raíz de ellos no que solamente un paseíto y nos vamos, no señores, necesitamos soluciones a través de todos los maleteros para que haya trabajo para ellos porque esto es una zona fronteriza y todos tenemos derecho de camellar así que por favor, solucionemos esto y si no, entonces va para largo este paro hasta que sea posible a esa hora sigue llegando más policía para acompañar la situación que cada vez se vuelve más complicada donde estamos ubicados se ve perfectamente la tanqueta que está ubicada enfrente de las instalaciones de la DIAN pues a esta hora al lado y lado del puente se encuentran maleteros encapuchados lanzando piedras y por su parte pues las autoridades lanzan gases lacrimógenos y piden que retorne la calma por respeto y por cuidado a las personas que habitan estos sectores nosotros desde Cúcuta estaremos muy pendientes al desarrollo de la información con la cámara de John Alviárez informó Gustavo Ruiz para Oriente Noticias muy buenas tardes